Que buenas noches de compa Alexis Villa, vamos a cantarles una canción que se llama Lola Quiero mandar un saludo para las siguientes personas Para mi compa Hugo y Nito Morales de Lincoln Music que nos han ayudado bastante Para Vianney Palacios, para el compa Ruy Ramírez Percy Sánchez, para mi compa Jorge Almir Para Joe Villa, Lisbeth Zarco, para la tía Jovita Para mi prima Elizabeth Reyes Para Yesenia Tellez y Don Gonzalo Espero les viste esta canción que se llama Lola Que preguntas por mi Me enteré hace unas horas Que te sientes mucho sola Que por el que me cambiaste No te supo amar igual Yo te digo que aquí Mi mundo es tan diferente Ya no sigues tú en mi mente Que hasta el dolor de perderte Ya me hizo olvidar Te diré la verdad Te diré la verdad Muero por volver a verte Y no es pa' besar tu frente Si no pa' mirar la forma Que la viniste a ensuciar Con ese animal Sola Sola Sufre Lola Que curioso nombre artístico Te vine a encontrar Sola Sufre Lola Es el precio que mereces Por venirme a engañar Con ese animal Gracias 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 Gracias